¡Cumbia! Porque te vas Como en cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj Todas las horas sin pasar Porque te vas Todas las tristezas de mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Justo a la estación lloraré Igual que a un niño ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? La, 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 la Vamos, te vuelves, acordeón Como en cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj Todas las horas sin pasar Márcame ¿Por qué te vas? Todas las tristezas de mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Justo a la estación lloraré Justo a la estación lloraré Igual que a un niño ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Nunca Nunca, 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 nunca Volveré a besar aquellos labios tuyos Nunca, 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 nunca Te hablaré de amor Aunque no lo quieras Nunca, 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 nunca Tú comprenderás Lo que es primavera Nunca, 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 nunca Tú comprenderás Lo que es el amor Ay, nunca más Volveré yo a tu lado Este amor Ya lo hemos sepultado Ay, nunca más Volveremos a vernos Este amor Solo me da recuerdos Y es por eso que te pido Que olvidemos lo borrido Y así Tal vez sea feliz Siguiendo por tu camino Déjame ir a mi tranquilo Nunca más Volveré yo contigo Y es por eso que te pido Y es por eso que te pido Que olvidemos lo borrido Y así Oh, 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 oh Siempre habrá lo mismo Para mí no necesita el cielo Ni luna ni estrellas Para mí no nubre el sol Pa mí todo es tinieblas Ay, ay, ay Todo de mí se adica Ay, ay, ay Perdido de esperanzas Ay, 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 ay Te lleva a estar con ella Ay, así Ya Lleva mi pena Ay, que solo estoy ¿Cuándo cambiará mi suerte? ¿Cuándo cambiará mi suerte? ¿Cuándo cambiará mi suerte? Compañeros de prisión Gente de todas las clases Gente de todas las clases Ya no tiene corazón Y no saben lo que hacen Solo con mi pena Solo con mi condena Solo con mi pena Solo con mi condena Solo con mi condena ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.